Muy buenos días, estamos aquí en las oficinas del Grupo Pulser y tenemos el orgullo de recibir a la señorita María. Muy buenas tardes, días, y también al joven César que es nuestro asesor del Grupo Pulser. Me gustaría preguntarle cómo fue atendida por él. La verdad, desde un principio él me ayudó, me asesoró muy bien, me motivó sobre todo eso, me dio una motivación muy grande para que yo pudiera dirigir, al invitarme a ir a conocer el desarrollo, su entusiasmo me contagió. Entonces, un día tomé la decisión, fui a ver el desarrollo y ahora cerraron, de verdad, de tanto que él me había comunicado, accedí a comprar. Ok, me parece excelente. ¿Le gustó lo que pudo ver, lo poco que pudo ver del desarrollo, su ubicación? Me encantó la ubicación. Sobre todo yo soy de las personas que me gusta checar lo que estoy comprando y ese día lo que a mí me interesaba era ver la ubicación. La verdad, realmente, realmente me quedé sorprendida de la ubicación y de la manera en que están trabajando. Gracias. ¿Nos podrían recomendar usted para otras personas de la atención que le estamos dando y aparte de eso, de nuestro desarrollo de reserva CISAR? Claro que sí, claro que sí, con mucho gusto.